buenas tardes marujis qué pasó en la gala de ayer bueno pues mirar si no habéis visto tienes que cotillear un poco porque a dar así le ha puesto la cara parece un cromo bueno la chica bueno parece un cromo no parece un personaje de avatar tiene esto de aquí casi del tabique todo esto súper hinchado los ojos también han conseguido bajarle un poco la el hinchazón no sé exactamente porque así se ha sido por la picadura de algo o porque algún alimento la ha sentado mal o no pero bueno la evacuar la llevaron a otra isla la han debido de pinchar por todos los lados según lo que dice ella a ver el médico ha dicho que puede hacer las pruebas puede vivir perfectamente la isla puede hacer todo pero ya está un poco ya sabes que ella es poco también un poco que jica antes de hecho no que ya no se encuentra nada bien y que no iba a hacer la prueba que prueba era una prueba de recompensa que había una pedazo de bandeja de macarrones que no te digo nada con chorizo y con que eso bueno la prueba era pues esto lo de poner en un círculo de arena gigante se meten dos concursantes agarras con unos arnés por la cintura y tienen que poner de tres banderas y llevarlas a otro sitio y ponerlas tira 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 bueno pues las parejas a los que enfrentaron porque las más dice más o menos que los pusieron por peso y todo bueno pues las parejas eran logan y jorge gana logan que por cierto logan corrió puso la la de esta la bandera y luego ya dijo sí a la que ya me quedo aquí que ya no voy a hacer más el otro no le podía mover fíjate tú que es jorge es otra mole y que nada que nada que logan no le movía ni dios la mujer mientras tanto en el plato nadie poniendo caras y todo es también un poco número de la mujer pero bueno luego alejandro y bosco gano alejandro bosco muy grande muy lo que sea pues un poco patoso para esto no lo hacía bien y eso que alejandro tampoco que lo hiciera fantásticamente pero no buscan un poco no es que luego a bosco le enfrentaron de nuevo con abraham y abraham también le ganó no sé vos que estaba ayer un poco que no estaba luego sofía contra holga ganó sofía la de una pana que no te digo nada luego marta contra lola marta gano y pero estaba todo preocupada por lola lola está bien lola no sé qué por cierto las que va un poco coja ha dicho que el otro ya se hizo daño pero qué bueno que se recuperará y a dara que dice que no juega así que no se queda sin los si los macarrones ayer tenemos noche de expulsión entonces dieron en el programa la oportunidad de que a holga y a dara la defendiera alguien de sus compañeros a la la defendió jorge pero muchos somos eso bueno si es muy buena compañeros pero llega el momento de sacar puño pañuelito y echar el lagrimón resulta que ahora le dice a bosco por favor no me defiendas bien porque me quiero largar y coge mejor javier que se pisa y dice pero ahora si vas a hacer eso porque no has elegido a marta que te defendiera y la otra bueno si es verdad a ver jorge javier voy a preguntar bosco qué te pasa tú la sigues queriendo yo creo no y el otro yo ya jorge javier te dije el otro día que la seguiré queriendo siempre y yo lagrimón a ver vamos a ser malas sí vamos a ser malas creo o a mí al menos me parece que a nada no a lo mejor que haya sentido algo por bosco decir me está gustando mucho pero yo creo que ha dicho warning 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 me está empezando a gustar algo de bosco y yo tengo mi familia ya con mi novio el deportista con mi esto y está viendo que bosco es que bosco es un trocito de pan y quiere ser un tío tan tan detallista y tan así que no sé y yo creo que ha dicho la otra sí mira yo me quiero largar ya lo de la cara ahora me ha venido genial y ya está entonces a dar a pidió ayer su expulsión qué pasa que estaban las nominaciones 50 49 así todo el rato y al final por ganó olga y sé que se pira dará pero es que se la llevan a una playa y la dice mira aquí tienes para sacar un papelito para que escribas el nombre de quién crees que va a ganar no sé quién otra jorge que yo no me quedo es jorge que yo no me quedo fíjate tú que yo pensaba que le van a poner un palacito o una historia de esas pero no parece ser que no no sé no sé luego espérate que el domingo no cojan y nos traigan otra vez a dará no lo sabemos bueno luego qué más pasó por cierto esto es que se comieron los macarrones le ponen ya los macarrones para que se los coman todos y abraham no se debía de encontrar muy bien o lo que sea que se hizo y un poco el remolón por detrás y al final cogió tres macarrones todo en toda una sofia lo que comía el asco total así y ahora han dijo que no como cogió cuatro macarrones sí sí llega y ya y chimpún y ayer nos dieron tiempo para que el resto comiera macarrones que me parece muy bien porque si no ganan no hay macarrones luego lola se ha encontrado un anzuelo y se queja de que siempre la dejan la última para pescar luego la chica volvió a perder el anzuelo pero bueno dice eso como que se queja de que todo el mundo se pide los primeros y que ya también quiere pescar un poquillo los hombres deberían de turnarse y algunas veces también ellos ser los primeros luego bosco soltó esta frase cuando la preguntaron por cómo veía dará con el otro novio y dijo la veo tan feliz que no me permitiría estropear su relación este chico es demasiado tierno y luego hubo la prueba del líder que estuvo un poco puta cita bueno resulta para los que no visteis les ponen una especie de pirámide pero así como con escalones y van poniendo las pirámides a unas a lo del otro bueno pues resulta que los compulsantes se tienen que poner en medio de las dos pirámides e ir estirándose de piernas a veces tienen que ir como subiendo la pirámide pero cada vez que más subes por los escalones están más separados ya no podían abrirse más de patas se terminaron tumbando así en plancha aguantando queréis que os diga quién ganó lo voy a flipar los que estaban compitiendo en esa prueba era bosco logan sofía y habrán pues fíjate tú que ganó habrá yo me lo esperaba que fuera a ganar al final ya llevan dos semanas líderes dos semanas este chico me encanta fíjate en el primer programa que os dije me gusta habrán me gusta habrán pues espérate que no gane y luego bueno pues nada líder esta semana qué pasa pues que tiene el don de poder nominar a uno directamente bueno las nominaciones estuvieron un poco así así ha nominado a bosco yo digo pero bueno por favor al trozo de pan pues sí sí la nomina entre todos luego había un pequeño empate entre sofía y olga y él dice que lo siento mucho pero con sociedad no la va a nominar así que el voto se lo lleva a olga y después voto directo para él de jorge así que otra vez tenemos a olga ya jorge y aparte a bosco quien saldrá pues fíjate tú que a jorge le quisieron el otro día mucho pero no sé yo es jorge y aburra busca no creo que le vaya a besar porque está haciendo un papelón de novio de españa que no creo entre la olga y el jorge creo que yo que va a estar esta semana y por cierto por cierto me estuve fijando un poquito como el otro día contaban de la relación de de sofía con abraham cabrán y papi copa la pico para me estuve fijando y cuando les hacen montarse en una barca habrán coge y ayuda solo a sofía la de la mano así para ayudarlo a subir y luego huy este huyeste pero es que sofía también está zorreando un poquito con logan con esto de déjate querer déjate querer que yo creo que el equipo dice que no es celoso al final se va a poner celoso pero bueno estas son cosas mías y lo digo más bueno que os ha gustado pues un corazoncito y que nos vemos el próximo día